Bueno, Walter Benítez, es un gusto hablar contigo, muchas gracias por la nota. Bueno, sabemos que están en revisión médica con el NISA para volver a la actividad. Decime, ¿cuál es la situación actual de ustedes, que es el país, Francia, que más sorprendió junto con Holanda y Bélgica, que hayan decidido no terminar la temporada? Bueno, hola Juan. Sí, bueno, nosotros empezamos este lunes con las visitas médicas, con las realizaciones correspondientes a todos los chequeos médicos de a poco, porque el campeonato acá, como decías, se suspendió, ya lo dieron por terminado hace un mes más o menos atrás. Y bueno, el nuevo campeonato empieza a partir del 22 de agosto, así que tenemos un tiempo de preparación. Pero bueno, yo creo que acá se tomó bien la decisión, porque bueno, más allá de que obviamente todo el mundo del fútbol queríamos volver a empezar, como fue el caso de otros países, se tomó bien, sabiendo de que estaba la salud por encima del todo, y bueno, nada, la mayoría de los equipos y los dirigentes lo tomaron, y los jugadores también lo tomaron muy bien. Correcto, correcto. ¿Y ustedes en el Niza sufrieron algún recorte salarial por esta circunstancia? Sí, 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 sí. Estuvimos tres meses con un recorte, porque bueno, sabiendo de que la situación era complicada para todos, tanto para los clubes como para casi toda la gente, obviamente, que trabaja, así que sí, 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 sufrimos varios recortes. ¿Y eso no fue un motivo de conflicto con la dirigencia? No, 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 porque bueno, llegamos a un acuerdo con nuestro sindicato también, que estuvo muy cerca nuestro, que no, bueno, todo el tiempo estuvimos comunicados, para ellos nos comunicaban cada decisión que se tomaba, tanto de la liga como de los clubes y del gobierno, siempre estuvieron al tanto de todo, y bueno, siempre fuimos comunicados, así que nosotros estuvimos de acuerdo en todo eso. Bueno, Walter, ya llevas un tiempo largo en el Niza, no es fácil para un fútbol continuo estabilizarse en el fútbol francés. ¿Cuál es tu mayor orgullo de este tiempo que llevas en el Niza, que estás consolidado de titular? Perdón, perdón, se cortó, ¿cómo? Llevas más de tres años en el Niza, estás consolidado de titular, ¿cuál es tu mayor orgullo personal? Porque no es fácil para un futbolista argentino ganarse el puesto en un equipo francés y consolidarse con el tiempo. No, bueno, a ver, yo me siento contento de la adaptación después de cuatro años estando en el club, las cosas que conseguí, estar teniendo una regularidad, conseguiendo seguir jugando partidos tras partidos, eso es lo que me deja feliz, y obviamente es parte de los objetivos que yo también tenía desde que llegué, poder adaptarme lo más rápido posible, y poder seguir creciendo como profesional y bueno, me siento feliz de todo eso y obviamente siempre tratando de seguir trabajando para poder conseguir cosas más importantes. Vos decís seguir creciendo, ¿qué pensás que creciste vos como arquero? ¿Qué aprendiste en todo este tiempo en Francia que quizás siguiendo en el fútbol argentino no hubieses podido aprender? No, yo creo que a medida que vos vas jugando, vas tomando partidos, minutos, vas tomando experiencia, te va ayudando a crecer y a tomar otra dimensión de lo que es el puesto del arquero. Yo creo que el estar en Europa, en el Nissan, me ayudó a crecer en todo, tanto en el juego como en mi carrera también, es una gran ayuda de poder jugar, de poder jugar contra equipos que tienen muy buenos jugadores y que eso también te ayuda mucho. Así que yo creo que es eso lo que te da cada vez más confianza y te vas aprendiendo a medida que corren los campeonatos. Y desde lo técnico, ¿Vos incorporaste algún aprendizaje especial, ya sea en el mano a mano, en el control del juego aéreo? Sí, 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 en todo. A mí me gusta mucho el juego aéreo, el salir jugando. Bueno, estoy en un equipo, en un club donde eso es la base, todo técnico que pasó por el club tuvo la misma idea y bueno, es todo lo que trabajamos siempre, así que todo eso es lo que me gusta a mí y eso es lo que fui aprendiendo cada día más en los entrenamientos y tanto en los partidos. Tu entrenador es Patrick Vieira, que es un campeón mundial, salió campeón del mundo con Francia en el 98, aparte jugó muchos años en el Arsenal, fue parte de un equipo emblemático del Arsenal, de un personaje con tanta experiencia. ¿Qué aprendizaje sacaste vos? ¿Qué valorás positivamente de Vieira? A ver, es un técnico que todos conocemos, como jugador ganó todo, fue conocido a nivel mundial, él siempre trata de transmitir las ganas que él tiene, es un técnico que la verdad que la idea de trabajo que tiene es muy buena, él trata siempre de hablarnos, de aconsejarnos, de estar cerca, porque sabiendo que nosotros somos un equipo joven, con muchos chicos, se necesita de eso y bueno, de la parte de él, eso es muy bueno, tanto de él como el staff que tiene también, así que nosotros, bueno, de mi parte, tratar siempre de escuchar cuando te habla o cuando te aconseja algo dentro de la cancha, así que para nosotros es un placer obviamente poder tenerlo y bueno, yo ya lo conozco hace dos años, así que estamos muy contentos por el trabajo que él está haciendo en el club. Hace poco, en una nota con el diario L'Equipe, informaste que no descartaba jugar en la selección francesa, te falta un tiempo para nacionalizarte, ¿cuál es tu expectativa real con eso? Porque si no llega el llamado de la selección argentina. No, bueno, sí, como vos lo decías, todavía me falta un tiempo para poder tener mi pasaporte francés, pero bueno, a ver, veremos en cuanto tenga el pasaporte, veremos en qué situación estamos, obviamente que me encantaría estar con mi selección, pero bueno, por el momento no se dio, pero bueno, cuando tenga el pasaporte veremos en qué situación como te decía, estamos y tomaremos una decisión. Correcto. Fuiste compañero de una estrella del fútbol mundial, Balotelli, ¿qué recuerdo tenés de él? Es una persona muy buena, muy compañero, muy trabajador y la verdad que compartimos buenos momentos del tiempo que él estuvo acá en el Niza. Correcto. ¿Y cuál fue el mejor futbolista con el que crees que jugaste en el Niza? Mirá, hubo varios, también pasó Sneijder que pasó casi sus últimos tiempos como jugador profesional en el Niza y la verdad que verlo jugar con la calidad que tiene es un jugador excepcional, pero bueno, pasaron, como decía, muchos jugadores, tanto Mario como otros jugadores, así que por ahí no tengo uno especial, pero sí varios que la verdad que me gustaron muchísimo. ¿Cuál es el principal recuerdo que te quedó de Quilmes? El recuerdo principal y el debut, a ver, debuté en Quilmes hace ya varios años atrás, en una situación por ahí que no era de las mejores para el equipo, para el club y bueno, me queda el recuerdo del debut cuando, bueno, ganamos en la cancha de Vélez, yo era chico, así que me queda ese recuerdo para siempre desde Quilmes. Hace poco en una nota dijiste que entre Boca y River irías a Boca, ¿por qué? Porque, a ver, me gusta, es un equipo que me gusta, pero bueno, a ver, también hay otros equipos que si se da la oportunidad cuando vuelvo a Argentina lo pensaremos bien. Correcto, pero vos sos hincha de San Lorenzo, ¿te daría más gusto jugar en San Lorenzo? Sí, a ver, soy hincha de San Lorenzo desde muy chico, obviamente que me encantaría porque bueno, siempre lo miraba por la tele de chico, después cuando fui un poco más grande cuando estaba en Quilmes por ahí dejé un poco de lado, pero sí, sí, me encantaría si se da la oportunidad alguna vez poder jugar en San Lorenzo. Correcto, ¿cuál fue el delantero más difícil que te tocó enfrentar? A ver, enfrenté varios, este, cuando, a ver, jugás contra el PSG, que hay esos jugadores de nombre de gran calidad, a ver, te puedo quedar como lo decía el otro día con Mbappé, o a ese Cavani, jugadores de esa calidad que obviamente están jugando a un nivel muy alto y bueno, cuando te toca jugar contra ellos son difíciles, pero bueno, yo creo que ellos son los delanteros que por ahí te complican un poco más. Bueno, te quiero volver al tema de la pandemia, cuando arrancó todo que empezó el volumen de contagios altos, vos estuviste confinado en tu casa, pudiste realizar algún tipo de ejercicio físico en tu casa, qué posibilidades tuviste de trabajar en una situación tan especial que no era un problema tuyo, sino de todo el fútbol. Sí, sí, bueno, cuando empezó el confinamiento acá en Francia, obviamente no podíamos salir a ningún lado, bueno, yo tengo un pequeño jardín en mi casa que eso me ayudó a poder trabajar un poco y a hacer los trabajos que nos mandaba siempre el pecador físico del club para mantenerlo en forma porque al principio no se sabía si volvíamos a corto plazo, no se sabía bien cuánto iba a durar la pandemia, pero bueno, finalmente tardó más de lo pensado y bueno, por suerte yo tengo un pequeño jardín que pude seguir trabajando. Está bien. Vos le atajaste un penal a Cavani, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás que le puede ir a Cavani si va a Boca? La verdad que no sé, es un gran jugador, es un jugador muy bueno que obviamente puede ir no sé si en Boca o en otro club seguramente va a ir bien porque es un delantero completo y que bueno, pienso yo que si va a Boca o a otro club le irá muy bien. Correcto. Bueno, ustedes de local perdieron 4 a 1 con el PSG. ¿no te molesta o preocupa desde el punto de vista del fútbol desde la competitividad que Francia se convierta en algo como lo que es Italia que siempre sale campeón en la Juventus o Alemania que siempre sale campeón en el Bayern Múnich en el cual los demás tengan que competir casi siempre por el segundo puesto como hace 15 años atrás pasaba con el Lyon? No, a ver, no me preocupa no me inquieta sería no... todos sabemos que el PSG es un equipo que si mirás el once principal tiene jugadores de grandísimo nombre de una carrera ya bastante conocida por la mayoría de jugadores es un equipo que todos los años se prepara para ganar la Champions League la verdad que no me preocupa de nada sí obviamente me da ganas de jugar contra ellos de jugar contra equipos así porque eso te potencia más te da más ganas de ganar de ir a buscar sea el título sabiendo que es difícil pero también teniendo las otras posibilidades tanto de segundo como de tercero poder pelear entrar a la Champions League o la League Europa así que la verdad que no me preocupa que ellos salgan campeones siempre Escalón y Copoco Andrada Armani Gazaniga Rulli Marchesin en algún momento dijiste bueno a mí me tiene que tocar en algún momento pensaste que te tenían que llamar Sí sí a ver siempre cuando va a salir la lista por ahí tenés esa esperanza de poder estar pero bueno yo siempre lo dije es la decisión del técnico él es el que toma las decisiones el que arma la lista si no estoy bueno seguiremos trabajando para que la próxima vez pueda estar Perfecto Bueno Walter muchísimas gracias